Eso es un camarógrafo, ahí hay imagen. Por el gobierno descartó este lunes que el proyecto para restaurar la catedral evangélica esté congelado, tal como acusan desde ese templo. A sus miembros les preocupa que se trate de una venganza después del impas, dividido en el Tedeum, donde la presidenta Bachelet recibió insultos y fuertes críticas. Los recursos son muchos, son 4.700 millones de pesos. Solo fueron palabras, también quedó por escrito el compromiso del gobierno firmado hace un año ante los fieles, de inyectar millonarios recursos para ampliar y mejorar la catedral evangélica. Estamos invirtiendo en la catedral evangélica de Chile, que no solo es patrimonio del pueblo evangélico, sino que es patrimonio de todo Chile. Para eso estamos, muchas gracias. Pero hasta ahora y a pocos meses del término del gobierno, las obras de restauración del edificio, construido a fines de la década de los 60 y declarado monumento nacional, aún no se disputan. El templo que se construyó en esa fecha, que ha sufrido tres terremotos, dista mucho de su condición original y es necesario en forma urgente una reparación, una rehabilitación de su estructura. Según consignó la tercera este lunes en un oficio firmado por el subsecretario de Desarrollo Regional, la evaluación técnica del proyecto fue calificada como falta de información. ¡La vacuna, la fuerza vacuna! ¡Listo, vive! A la demora del proyecto se suma el episodio del pasado 10 de septiembre, cuando en medio del Tedeum en la catedral evangélica, la presidenta Michelle Bachelet recibió insultos desde la tribuna y críticas desde el altar a la agenda valórica del gobierno. Tras la pública molestia de la moneda, la polémica escaló cuando el concilio de iglesias evangélicas anunció un pie legislativo. Pues nosotros lamentaríamos profundamente si el gobierno, en una especie de venganza, haya querido bajar este proyecto. Más allá de aquel incidente, desde el gobierno descartaron este lunes cualquier congelamiento del proyecto de restauración a la catedral evangélica. Y en este momento estamos a la espera de que se nos responda un conjunto de observaciones que tienen que ver con el proyecto técnico propiamente tal. Se está inventando un conflicto donde no existe. Este es un programa que está aprobado, un programa que sigue en marcha. Un proyecto que aún espera mientras ya se acerca el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, el que será celebrado como cada año. Estamos unidos. ¿Quién es?